¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Nintendo 64, Wii U, Wii U, en todas las plataformas que tengamos, cualquier plataforma de esas, Nintendo 64, disfrutaremos, oye, metes el cartucho, metes el disco, venga, a jugar, Xbox 360, Playstation 3, metes el disco, juegas, pero con estas te pegas un tiro, si, la verdad que es tristísimo eso, y que tengamos que hacer esto antes, pues es terrorífico, igual que es terrorífico que tenga tiempos de carga, esperemos que el juego no tenga tiempos de carga, porque hemos encontrado alguno que otro, que anda win, con tiempos de carga, que también nos han restado, nos ha restado bastante, espero que por lo menos, si hay que descargar cosas, que esté bien el juego, que esté bien hecho, y que esté completo, que no haya... A ver, mostramos varios trailers, y este es el juego por lo que estuvimos hablando con Fernando y tal, es como el juego del pollo, es el juego de la peluquería, por lo que nos estuvo comentando Fernando... Es como un simulador de peluquería. Es lo que ves, no, yo que sé, a ver, la experiencia, o sea, el juego, por lo que hemos ido viendo, y por lo que nos han ido transmitiendo, está bien, o sea, no es un mal juego, pero sí es cierto, que hay detalles que te chocan, hay detalles que te chocan, pero bueno, Lo comprobaremos, lo comprobaremos, y ahí lo veremos. Y sabemos que es una fumada, bueno, Silent Hill y Adrián se ha pasado el primero, y... Sí, bueno, el primer, el segundo. Y el segundo. Se ha jugado el primero y el segundo, en 360, que es una versión que recomendamos también. Hay gente que dice, no, no, huid de la versión de Xbox 360, huid de la versión de PlayStation 3, es horrible, no. Haremos un vídeo. Haremos un vídeo hablando de Silent Hill. Para nosotros, la mejor versión, para disfrutar hoy en día, de Silent Hill 2, la versión original, es esa, en Xbox 360, en PlayStation 3. Oye, quien tenga el original de PlayStation 2, o de la primera de Xbox, adelante. Pero para nosotros, sinceramente, la más cómoda es la de 360. Y además, ayer se lo pasó este año 2024, no los había jugado antes, los Silent Hill, y no pasa nada, no hay ningún problema con jugarnos hoy en día. Los clásicos, estos remakes, también, si ahora sale, puede jugar esta segunda entrega, de hecho, es conveniente jugarla antes que la primera entrega, ¿no? Sí. Silent Hill 2. Sí, sí, sí. A ver, es que realmente la primera, la primera, sí, tiene, todas tienen algo que ver con Silent Hill. Pero, claro, la primera entrega no está vinculada directamente con, con la segunda. O sea, realmente sería con la tercera. Exacto. ¿Vale? Entonces, es independiente, o sea, no es necesario jugar a la primera entrega para entender lo que ocurre en el 2, pero, claro, si del 2 queréis pasar al 3, no, 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 no. Del 2, si queréis, pasáis al 1, y luego al 3. Vale. O jugáis al 1, al 3, y luego jugáis al 2. Vale, pues, estupendo. ¿No? Así que aquí un poquito nuestras ideas sobre esta saga Silent Hill, que eso, lo traeremos en directo próximamente. Muy atentos, suscríbanse y síganos por Twitch, que es gratis, que no se hacen una cuenta, no se tarda nada, se tardan dos minutos, y nos siguen en cualquier momento, aunque no estemos en directo, que es gratis. Y si nos ven en directo, pues eso, martes y sábado solemos hacer directos a la señora Canaria, este sábado los esperamos a la señora Canaria, para disfrutar este Silent Hill 2 con nosotros, y disfrutarlo con ustedes también. Y vivirlo, y ver cómo es, y hablar sobre él en directo, porque donde hacemos los análisis de los huevos es en los propios directos. Exactamente. Hay gameplay, mientras vamos jugando, vamos diciendo, ay, esto no nos gusta, esto sí, esto me parece bien, esto me parece mal, entonces eso es lo importante, ver los gameplays, que es la clave. Esperamos que les haya entendido este video, gracias por dar a me gusta, suscribirse, por compartirlo en sus redes sociales, y por seguirnos en nuestras redes sociales, las tienen siempre en la descripción de todos los videos, tenemos Twitter, Instagram, Telegram y Discord, además de Twitch, síganos por todas ellas. ¡No se hagan de afuera, no se hagan de vivir! ¡Yeah! ¡Yeah! Un poco terrorífico también, porque se han elegido en medio de Yuyu, de miedito. No, no es para tanto. Así que este sábado lo comprobaremos, y miraremos a ver qué tal se han elegido. ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal!